Música Sé que es difícil, sé que es difícil creer que un proyecto empresarial y que los líderes de un proyecto empresarial como nuestro negocio, todo su centro, toda su pasión, toda su energía, esté en poder aportar a sus vidas, en poder ayudarlos. Mi mayor anhelo hoy es darles esperanza. Mi mayor anhelo hoy es darles esperanza y hablarles de la esperanza. Hoy voy a hablar de la esperanza porque es lo único que nos puede permitir seguir avanzando, seguir luchando, seguir construyendo, seguir trabajando, seguir apasionados, incluso vivir, incluso vivir. Y quiero empezar con un concepto y es que el futuro empieza ahora. El futuro empieza ahora. El futuro empieza ya. Muchas veces estas circunstancias que estamos viviendo en el mundo y quiero inspirarme en la circunstancia que está viviendo Colombia. Esto pasa constantemente de país en país. Lo ha vivido Venezuela, lo ha vivido Argentina, lo ha vivido México, lo ha vivido Chile. Hace unos pocos años, un año atrás, Chile estuvo en circunstancias dos años atrás. Lo ha vivido todos nuestros países latinoamericanos y históricamente, incluso países europeos, históricamente incluso Estados Unidos y todos los países que han luchado por la dignidad humana. O sea, es algo que constantemente sigue sucediendo, va a seguir sucediendo porque siempre cambian las expectativas de la humanidad y empezamos a hacernos más libres y a reconectarnos con la vida y a cambiar nuestra forma de pensar y empezamos a soñar y ya no aceptamos las condiciones que están pasando hoy. Y así sucesivamente, hace poco tiempo, 70 años atrás se luchaba por el racismo, hace 30, 40 años atrás se luchaba por la inclusión de la mujer. Estamos hablando de que venimos luchando toda la humanidad, siempre históricamente hemos tenido adversidad. Entonces, el punto de partida es comprender que tu futuro, el tuyo, por lo menos tu futuro, empieza hoy. Hoy empieza tu futuro. Y desde esa perspectiva es, ¿qué estás haciendo hoy para que nuevamente una circunstancia negativa, como la que posiblemente se está viviendo hoy, mezclada entre el tema político, el tema de la pandemia, el tema de salud, el tema económico, el tema de la devaluación en algunos países, el dólar elevado en otros países? ¿Qué estás haciendo hoy para que todo lo externo afecte lo menos posible a tu vida? Desde el punto de vista empresarial, económico, emocional y espiritual. Bueno, comprender que tu futuro empieza hoy y que hoy es un llamado de conciencia para hacer cambios, para que próximas circunstancias, próximas adversidades, próximas situaciones te tomen de mejor manera. Este es el momento para pensar. Y creo fielmente en el principio que tanto como crees que es posible, como crees que no, así será. Ahora, tienes que creer que puedes y tienes que creer que este es un gran momento, porque solo hay dos caminos. O crees que puedes y que este es un gran momento, o crees que no puedes y crees que no es un gran momento. Solo hay dos perspectivas. Siempre hay dos perspectivas, pesimista y optimista. Pesimista y optimista. Y el pesimismo genera inacción y el optimismo genera acción. Y soy yo el que escoge cuál de las dos voy a apostarle, cuál de las dos voy a hacer para mi vida, voy a decidir para mi vida. Y ese punto de partida es muy importante. Ahora bien, siempre hay momentos duros, siempre, históricamente siempre ha habido momentos duros. Ahora tenemos mejores momentos duros. Cuando pasó el holocausto nazi, no había wifi, no había redes sociales. Y Víctor Fran nos contaba que les contaban los dedos que engangrenados con cuchillo. Pero en su libro el hombre busca de sentido, pero nunca hubo, no había wifi, no había wifi, no había medios. No había democratización de la información, no habían derechos humanos, no había la OEA, no había la ONU. O sea que hoy es mejor. Estamos en un tiempo duro, en una perspectiva del hoy. Pero créeme que hoy es mejor. Nunca ha habido tantas condiciones humanas para vivir mejor, para estar mejor. Y siempre ha visto momentos duros. Siempre. Y te tengo una buena noticia. Los momentos duros nunca duran. Los momentos duros normalmente no duran. Los momentos duros duran muy poco. Los momentos duros siempre han estado ahí. Pero las personas duras de mentalidad son las que salen del camino duro. Son las que son las que persisten a pesar del camino duro. Son las que logran grandes cosas. A pesar de esos momentos duros. Los duros son los que son capaces de mantenerse firme en los momentos duros. Los duros mentalmente. Y por eso es que es tan importante la educación. Por eso yo no quiero descansar. Hay gente que como que me quiere invitar a que de pronto, ¿por qué no hablo de la circunstancia? ¿O por qué no me meto en esa atmósfera negativa? Y no. No, no. Mi revolución es la educación. Mi revolución es la esperanza. Mi revolución es el mensaje de entender que siempre se puede tener una vida diferente. A pesar de todo lo que sucede allá afuera. Porque esa libertad no es una libertad dada por un gobierno. Esa libertad es dada por el creador. Y por eso insisto en mensajes de esperanza. Y por eso insisto en la educación como el mayor liberador. Y por eso insisto en que tenemos que seguir educándonos y seguir escuchando información empoderante. Por eso quiero hoy hablar de esperanza. De esperanza. De esperanza. De amor. De fe. De libertad genuina. De libertad interna. Porque puede pasar lo que pase en la humanidad. Pero siempre tú vas a poder tener en tu interior lo que tú decidas tener. Porque nadie puede entrar a tu interior. Nadie puede entrar a tu interior. Cuando eliges la esperanza. Todo es posible. Cuando eliges la esperanza. Todo. Absolutamente todo es posible. Cuando tú eliges vivir en esperanza. Todo es posible. Los retos de la vida lo único que hacen es ayudarnos a descubrirnos. Lo que hacen los retos de la vida es ayudarnos a encontrarnos. Los retos de la vida nos ayudan a hacer preguntas profundas. Siempre he dicho que el mejor momento para un ser humano es el peor momento. Porque te permite hacerte preguntas profundas. Nadie en un momento de confort va a hacerse preguntas poderosas que lo lleven a la transformación. Por eso. Por eso. Tenemos que empezar acciones. Hacer acciones simples que son gratis. Que pueden cambiar la vida. Tu vida. Sonreír. Elegir ser feliz. No hablar de negativo en tu casa. No permitir que entren noticias a tu casa. No escuchar noticias. No ver noticias. No le hables de negativos a tu hijo. A tu familia. No caigas en la trampa de los medios. No caigas en la trampa de las redes sociales. Porque lo que vas a hacer es corromper tu mente y corromper tu corazón. Y ese negativo cuando entra. Ese es el mayor virus. El mayor virus no es la pandemia. El mayor virus es el miedo. El mayor virus es el miedo. El mayor virus es la mentalidad de pobreza, de escasez. El mayor virus es el victimismo. El mayor virus es creer que no se va a poder tener una vida mejor. El mayor virus es creer que esto va a ser, que este momento histórico de la humanidad es un momento muy grave. Ese es el verdadero virus. Ese es el verdadero virus, amigos. Y ahí es donde tenemos que atacar. Si eres lo suficientemente persistente, vas a ganar. Si eres lo suficientemente persistente, vas a ganar. Si eres suficientemente persistente, vas a ganar. Hoy, antes, hace mil años, hace dos mil años, la persistencia, la perseverancia, la resiliencia, han sido valores fundamentales para el éxito. Y definitivamente tienes que comprender de que si persiste lo vas a lograr. No es una frase cliché. Es física, naturaleza, fundamento, principio y ley del éxito. Siempre van a haber circunstancias. Siempre van a haber circunstancias. Nunca ha parado de haber circunstancias. Los problemas no son para parar, amigos. Los problemas no son para parar. Son para preguntarte, para guiarte. Los problemas son guías. Los problemas ayudan a tomar nuevas direcciones. Los problemas ayudan a pensar nuevas soluciones. Los problemas ayudan a crear nuevas políticas. Los mayores problemas de la humanidad han creado derechos humanos. Han creado leyes. Los mayores problemas de la humanidad, las mayores guerras y adversidades del mundo entero, han creado las nuevas corrientes de pensamiento. Las nuevas filosofías de vida. Han creado una nueva línea de pensamiento. Han creado leyes. Han creado decretos. Han creado constituciones. Los problemas son guía. Los problemas ayudan a mostrar en dónde hay que construir. Cuando sale un problema flote, siempre lo que está permitiendo es descubrir una necesidad, es descubrir una debilidad, es descubrir una realidad, es descubrir que hay un problema. Y ese problema, desde un nivel superior de conciencia, desde un máximo nivel, es una bendición para quien comprende los principios fundamentales de la vida. Para quien comprende y tiene elevado su nivel de conciencia, puede entender que a través de este problema hay oportunidades. Siempre para cada problema hay una solución y esa solución es un negocio. Y en este bendito proyecto, nosotros tenemos una solución para la gente. Tenemos una oportunidad para este mundo adverso. Tenemos una oportunidad desde lo económico y tenemos una oportunidad de lo emocional y espiritual. Tenemos un vehículo económico que aporta a la felicidad humana. Tenemos un vehículo económico, una oportunidad económica que aporta a la autorealización, que aporta a las virtudes del individuo. Tenemos un vehículo económico en nuestras manos que permite definitivamente transformar la realidad de un individuo. Esta no es la primera vez que tenemos circunstancias adversas, políticas económicas, sociales. Esto siempre ha existido, pero los problemas, al igual que la fiebre para un individuo, son señales de que hay cosas que hay que resolver, que hay deficiencias, que hay debilidades. Y eso es una oportunidad de crecimiento, siempre es una oportunidad de mejoramiento. Toda circunstancia adversa es fuente, fuente de una solución. Y esa solución siempre es un mejoramiento. En naturaleza, el individuo siempre está haciendo eso por naturaleza. El ser humano se adapta y va ajustando a la realidad humana y se va ajustando al cambio. Ahora bien, claro que hay que tener empatía con la circunstancia. Claro que hay que tener empatía con la circunstancia. Claro, pero ¿sabes cómo podemos tener empatía? Con bondad, con bondad. ¿Y sabes cuál es la bondad, la mayor bondad ahora? La mayor bondad de nosotros como seres humanos, los que hacemos este proyecto empresarial, es dar el plan. El mayor acto de bondad hoy para nosotros, los que hacemos el bendito negocio de Amwe, es dar el plan, es dar el plan para dar esperanza, es dar el plan para dar una oportunidad económica, es dar el plan para que las personas tengan una idea de cómo poder ganar algo de dinero, es dar el plan para que las personas salgan de ese negativismo que hay afuera y escuchen información positiva, es dar el plan para que estas personas empiecen a educarse y no vuelvan a ser manipuladas por sistemas políticos mezquinos que generan debacles económicos como el que estamos viviendo. El mayor acto de bondad hoy es dar el plan. Ese es el mayor acto de bondad. Eso es lo que tenemos que salir a hacer. No por ti. Yo veo muchas personas intentando tener resultados en este negocio, intentando tener resultados en este negocio de manera equivocada, porque no están centrando sus acciones en que la gente le vaya bien. Sal a dar el plan como una propuesta, como una solución, como tu granito de arena para cambiar la vida de los demás. Por eso tienes que salir a dar el plan. Por eso yo no descanso en hablar todas las noches, de hacer eventos todos los días, de crear espacios de educación para todas las personas, porque esa es mi revolución. Esa es mi revolución. Mi revolución es crear canales de esperanza, crear atmósferas de esperanza, crear atmósferas edificantes, crear atmósferas que permitan al ser humano transformar desde su interior, su exterior, de cambiar su mentalidad para cambiar su realidad. Y ahí es donde yo quiero que se centren, que se centren en hacer actos verdaderos de bondad y un acto verdadero de bondad, de amor, es dar el plan, es dar el plan. Ese es un verdadero acto de bondad. Ahora, no dejes que lo que no puedes hacer te nuble. No te enfoques en lo que no puedes hacer hoy. Es que no puedo salir. Pues no te enfoques en eso. ¿Qué sí puedes hacer? ¿Qué puedes hacer? Contactar por redes, mover volumen por redes, llamar a los amigos. ¿Qué sí puedes hacer? Pero te quedas pegado en lo que no puedes hacer. Te quedas pegado en lo que no puedes hacer y sigues quejándote por lo que no puedes hacer. Todo lo que tienes que hacer es enfocarte en lo que sí puedes hacer. Enfócate en lo que sí puedes hacer. Enfócate totalmente y obsesivamente en lo que sí puedes hacer. No pierdas tiempo preocupándote por lo que no puedes controlar, por lo que no puedes hacer. Si lo puedes cambiar, ¿de qué te preocupas? Si no lo puedes cambiar, ¿de qué te preocupas? Enfócate, enfócate, enfócate en lo que sí. Sí, amigos, hemos escuchado muchas frases de poder que ayudan a alivianar la carga emocional de un proceso adverso. Hemos escuchado muchísimas frases que ayudan a sobrellevar el dolor, la emoción de un proceso adverso. Una de ellas es que el tiempo cura todo, el tiempo se lleva al dolor. Todo pasa, amigo. Todo pasa. Todo pasa, independiente de la adversidad que tengas. Independiente de la adversidad que tengas. Todo pasa. Todo pasa hasta la más simple. Hasta la cortada que tuviste en un dedo, la machucada en un dedo. Eso pasa. Incluso, no sé si lo tengan, pero incluso la muerte de un familiar querido también disminuye con el tiempo. No sentimos lo mismo del día que pasa a lo que va a pasar posterior. Siempre, siempre el tiempo ha cambiado las emociones de las circunstancias. siempre, yo hoy no veo igual la muerte de mi abuela de hace ya casi cuatro años atrás. No la veo igual. Ya no la veo igual. Ya no la siento igual. Pero el día que la viví, yo me arrodillaba en la clínica de la esquina, donde la llevé a mi abuelita, cargada en mis brazos porque le dio un infarto. Yo la llevaba en mis brazos y ella me dijo, hijo, hola por mí, Diosito, no quiero irme. Yo la tenía en mis brazos y yo recuerdo cuando la entregué en la cargada, la entregué en la camilla. Sentí que se me partía el corazón. Yo gritaba en la puerta de la urgencia, donde la recibieron porque me cerraron la puerta y no me dejaron verle. Yo sentía morirme. Pero hoy no siento lo mismo. Hoy no siento lo mismo. Es un principio. El tiempo cura. El dolor pasa. Y te tienes que reinventar. Y te tienes que seguir. Y tienes que crear. Y tienes que seguir. También recuerdo aquel 28 de diciembre del 2011. A las 10 de la noche, cuando no llegó nadie al concierto, solo mil personas. Y el punto de equilibrio eran 5 mil. Y recuerdo cómo me sentía como el peor día de mi vida, gris. Haber perdido más de 200 mil dólares en una noche. Sentí morirme. Sentí el peor día de mi vida. También lo recuerdo. Y recuerdo cómo sufrí ese día. Lloré hasta el mediodía. Bueno, fue el 30 de diciembre del 2011. 30 de diciembre. 30 de diciembre del 2011. Recuerdo ese día. Lloré mucho. Tomé mucho licor. Para ahogar esa pena y no se quitaba. Dos días, tres días en depresión. Hoy no siento lo mismo. Hoy no siento lo mismo. Siempre hemos tenido problemas. Siempre hemos tenido problemas. Tú has tenido problemas. Tú has llorado. Y se te ha quitado también. Tú has sufrido por una ruptura amorosa. Tú has sufrido por una muerte de un ser querido. Todos hemos tenido problemas. Todos hemos tenido problemas. Y todos hemos superado los problemas. Y todos hemos pasado por ellos. Y todos hemos llorado una vez. Pero también hemos reído después de ese problema. Después lo contamos con absoluta gracia a lo que hemos vivido. Eso siempre ha pasado. Siempre ha pasado. Yo recuerdo mis momentos difíciles. Y yo digo siempre pasan. Y recuerdo ese mantra todos los días. Y no me estreso. Por encima de todo no me estreso. La preocupación me dura cinco minutos. Porque cada vez que me preocupo aparece la convicción de que todo pasa. Abraza tus convicciones. Abraza los principios del éxito. Abraza los principios espirituales ante la adversidad. Abraza los principios que te puedan ayudar a soportarte en el tiempo. Amigos, es un momento indicado de sacar el carácter a flote, del coraje a flote, de la personalidad aguerrida, de la fuerza, de la pasión real que tenemos dentro de nosotros. No es momento de quejarse. No es momento de llorar. No es momento. No es momento de eso. Ya muchos de los que están aquí conectados han leído, han escuchado audios. Y lo que yo les estoy diciendo no es nuevo. Pero es necesario recordar la audacia de la esperanza. Es necesario recordar la audacia de la esperanza. Es necesario recordarlo. Es necesario recordar que siempre todo va a pasar. Vivir lleno de esperanza es un riesgo que tú tienes que tomar, que tú debes tomar. Tú debes vivir hoy lleno de esperanza. Tienes que vivir lleno de esperanza. Tienes que vivir lleno de esperanza. porque es lo que te va a dar fuerza, porque es lo que te va a dar energía y la esperanza es gratis, la esperanza es una elección, la esperanza es una elección en la libertad que tú tienes como ser humano, tú puedes elegir vivir con esperanza o sin esperanza, es tu elección y yo elijo la esperanza, elijo la esperanza en mi libertad de poder decidir y por más que la gente allá afuera y los medios y la televisión quieran meterme en su mundo de negatividad y quieren que me vuelva a esa falsa empatía, hay una falsa empatía que es creer que es volverse negativos como los demás, la gente hoy cree que si yo no estoy negativo no estoy siendo empático y no es así, estoy siendo mucho más empático siendo positivo, estoy siendo muchísimo más empático teniendo esperanza en mi corazón, estoy siendo mucho más empático ayudando a las personas, dándole amor a la gente, dándole fe a las personas, me parece perverso una actitud hoy de montarme en el mismo esquema negativo social que la gente quiere adoptar, no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, mi revolución es la esperanza, mi revolución es el optimismo, mi revolución es la mentalidad positiva, mi revolución es creer a pesar de la adversidad, mi revolución es seguir soñando, mi revolución es cambiar mi futuro con las acciones del presente, mi revolución es tener fe, amar a mis hijos, a mi hijo, amar a mi esposa, amar a Dios, esa es mi revolución, mi revolución es amar a mi mamá, amar a mi papá, intentar hacer algo por ellos, mi revolución es luchar por mis sueños, mi revolución es trabajar más duro, mi revolución es seguir ayudando a las personas, mi revolución es escribir, mi revolución es hablar, mi revolución es leer, mi revolución es aportar valor, esa es mi revolución, esa es mi revolución, esa es mi revolución, no voy a caer, no voy a caer en lo que está intentando hacer el sistema, en caer en ese mar negativo, de ahí no te saca nadie amigo, de ahí no te saca nadie y cuando todo se recupere, por haber estado nadando en ese mar, difícilmente te vas a poder levantar, por eso hoy quería dar este mensaje de esperanza, amigo de una semilla, de una semilla crece un árbol, de una semilla crece un árbol, de un granito de esperanza en tu corazón, puedes cambiar toda tu vida, de un granito, de una semilla nace un árbol y ese árbol crece y puede crear un bosque y dar frutos, si proteges tu fe, si proteges tu esperanza, si proteges tu interior, si proteges tu mentalidad, tú puedes crear un bosque, tú puedes crear una nueva realidad, no te dejes robar lo único que no te pueden robar, tu esperanza, tu esperanza, intenta, prueba, sigue, no hay nada imposible, sigue, 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 sigue dando el plan, no importa que te digan no, vuelve a otro plan, pero dalo desde el punto correcto, hazlo como un acto de bondad, hazlo como un acto de amor, hazlo por las personas, hazlo por las personas que quieres, hazlo por ti, por tu familia y por todos tus seres queridos y por todas las personas que vas a poder impactar con esta oportunidad, hazlo, vuelve y da el plan, vuelve a soñar, vuelve a leer, vuelve a escuchar los audios que te apasionan, sigue, 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 vive lleno de esperanza amigo, siempre, 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 siempre de las dificultades, siempre de las dificultades, siempre de las dificultades, nace un milagro, nacen los milagros, los milagros no nacen en comodidad, cuando estás bien, tú no ves los milagros, crees que eres tú, cuando están las cosas bien, la gente no ve milagros, a veces estas adversidades son necesarias para reconocer lo espiritual en nuestra vida, para reconocer lo sobrenatural, para reconocer el amor, la fe, para reconocer la esperanza y para reconocer la misericordia de Dios, para reconocer de que si hay sobrenaturalidad, para reconocer que no tenemos el control y que tenemos que a veces doblar rodillas y orar para que nos hagan un milagro, haya una bendición en nuestras vidas, a veces estas circunstancias son el único camino para reconocer los milagros de la vida, los milagros del amor, los milagros de la esperanza, los milagros de Dios, a veces estas dificultades, estas circunstancias, cuando uno no ve como que no pasan las cosas, son tan necesarias para poder recordar de que si hay Dios, de que si hay esperanza, de que si hay amor, empiezan a aparecer milagros, porque no es un milagro cuando tú estás en control y todo lo haces y todo te sale bien, pero cuando tocas fondo y aparece algo que es inexplicable para tu mente, para tu lógica, cuando tu mente dice no tengo ni idea de a dónde pasó eso, cuando tu ego se hace a un lado, cuando tu ego se hace a un lado y reconoce la fuerza de lo espiritual en tu vida y dice aquí hubo un milagro, tu interior mismo te lo grita, aquí hubo un milagro, a veces para eso son las dificultades, para reconocer los milagros, las mayores dificultades en mi vida me han permitido reconocer los milagros de Dios en mi vida y a eso te quiero invitar, tranquilo, sigue, cree, sigue lleno de esperanza, estoy seguro, estoy seguro, estoy absolutamente seguro que va a pasar un milagro, porque así siempre ha sido, porque tú lo has vivido, porque así siempre ha sido en la vida, porque así siempre ha pasado, amigos, vivir sin esperanza es dejar de vivir, vivir sin esperanza es solo existir, vivir sin esperanza es dejar de vivir, vivir sin esperanza es solo existir, es estar muerto en vida, vivir sin esperanza es estar apagado, vivir sin esperanza es estar frustrado, vivir sin esperanza es estar totalmente deprimido, vivir sin esperanza te quita la energía, vivir sin esperanza te mata los sueños, vivir sin esperanza te quita la voluntad humana vivir sin esperanza es la peor forma de vivir, por eso yo elijo vivir con esperanza por eso yo elijo creer, por eso yo elijo vivir con el corazón lleno de fe, por eso yo elijo sembrar todos mis días a la esperanza amigos los invito de todo corazón a que por nada del mundo a que por nada del mundo pierdan la esperanza sigan luchando, sigan creyendo sigan creyendo en ustedes sigan creyendo en que la vida es bella sigan creyendo que todo es espectacular y sigan creyendo de que siempre hay espacio para un milagro y que ese milagro puede ser mañana que ese milagro puede ser hoy que ese milagro puede suceder en cualquier momento y todos los días levántate con el corazón lleno de esperanza de que hoy puede pasar un milagro en tu vida pero en la genética del milagro el 50% es la acción y el 50% es la fe si pierdes la esperanza no hay milagro y si no pones acción no hay milagro y si pierdes la esperanza no hay milagro y si no pones la acción no hay milagro entonces la combinación es tener la esperanza pero poner la acción para que se dé el milagro cultiven la esperanza elijan vivir en esperanza decidan vivir con el corazón llenos de esperanza asuman la posibilidad y el riesgo y la probabilidad de que haya un milagro en sus vidas amigos los quiero muchísimo no paren de luchar sigan soñando sigan creyendo sigan trabajando estoy absolutamente seguro que este es el mejor vehículo económico que si ha transformado mi vida y que en este momento de crisis o de circunstancia en mi país me siento absolutamente bendecido por haber elegido en el pasado esta oportunidad para tener el presente que tengo de haberlo hecho bien alguna vez de haberle puesto de haber creído de haberme entregado doy gracias a eso pero no puedo decir tampoco puedo desconocer que no me duele lo que está pasando me duele me duele lo que está pasando pero elijo vivir con esperanza esa es mi revolución mi revolución es vivir inspirado por la posibilidad de que siempre se puede hacer algo mejor de que siempre se puede salir adelante y de que siempre 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 existe la posibilidad del milagro creo en la audacia de la esperanza creo en la mano del creador en nuestras vidas y la posibilidad de que siempre pueda pasar algo que nos sorprenda que nos llene el corazón lo que está pasando es la posibilidad